hola gente de youtube como están espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo vídeo y les traigo la parte número 7 de bendy and the dark revival amigos y recuerdan que nos quedamos aquí que tenemos que encontrar una idea una carta y de y bendy nos tiene que ayudar vean aquí está sentado de hecho así como terminamos el vídeo pasado así empezamos con bendy sentadito aquí esperándome así que tenemos que buscar esa tarjeta pero no sé dónde no encontré otra cosa dónde está bendy me tienes que ayudar me tienes que ayudar a encontrarla si no no voy a poder ah no vean de hecho me reinició desde aquí otra vez esto ya lo había pasado me salió aquí este mal y de hecho como que me reinició desde aquí y me van a empezar a salir menes no te sientes 20 ayúdame no hay nada a ver si lo encuentro luego luego me voy a tardar vean a este ven y no se cambia de lugar para sentarse no 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 bendy no me ayudas míralo se sienta en donde sea ven ya se senta encima del cofre del coche a donde bendy donde necesito que me lleves aquí adentro ay ay me asustaste aquí adentro será que lo encuentro o no ok ok de estas cosas bendy vienes para acá o bendy se queda afuera creo aquí no entra creo que no se puede abrir nada de esto ¿verdad? los botes de basura ¿cómo va a estar? ay se parece al lugar donde, ah ven ahí viene bendy viene corriendo para acá a ver bendy ayúdame ¿dónde está esa tarjeta? no se encuentra ¿dónde está bendy? un ratón un ratón de New York Steve McGregor el luchador aquí, el boxeador más bien ¿dónde de carajo está eso que introduzco? ¿dónde está bendy? bendy ah señalas acá ¿ya hacia dónde? ah hacia adentro aquí a ver pero ¿quién? ¿quién? ¿quién abre? abranme ¿tengo que tocar? ¿tengo que tocar? ya toqué muchas veces y nadie me abre bendy me está señalando ahí pero nadie me abre nadie me abre bendy ay no sé dónde encontrar eso ¿de aquí vengo o no? ¿o aquí no es? ah no ven ahí está un Boris de pelucha vean ahí está esperándome no sé dónde ¿de dónde carajo está la tarjeta esa? se ocupo bendy ahorita me señaló para acá pero está cerrada la puerta y toco y nadie me abre oh que alguien está hablando alguien está hablando aquí adentro ya no me aparece para tocar la puerta ahora bendy sí ya tocamos me está señalando la puerta de aquí pero ya tocamos ¿y ahora? ¿qué hacemos aquí hombre? ¿hacia dónde bendy? a ver no pero yo no sé que me vas a dirigir a un lado y te vas a sentar ¿cómo si me troleas? ay no sé no sé qué carajo aquí me escondo ¿no? sí no aquí no es joder a ver si me voy a tardar creo si me voy a tardar ya tocamos ahí bendy no hay nadie ahorita sin querer le pego a bendy no mejor me voy de aquí ¿de dónde carajo está esa cosa que hijo de la de la papaya ¿de dónde carajo salen estos manes? no sé no pues no sé dónde está la cochina tarjeta ya me vine a revisar por todos lados y no hay nada ya hasta salí aquí donde estaba y no hay nada bendy a dónde está la tarjeta hombre vean este un bolis de peluche no el que yo le voy a tener que pausar porque si no me voy a tardar en buscar la cochina tarjeta ya le busqué y le busqué y le busqué se supone que me tienes que ayudar bendy ¿por qué no me ayudas? es que no creo que me tengan que venir para acá o así no es para para esto ¿por qué tienes prendido el coche? ¿por qué está prendido el coche? ¿qué conmigo? ¿a dónde vendí? ¿a dónde? ¿qué vas a hacer? no pues no no sé qué tengo que hacer no tienes veladoras ¿hacia dónde bendy? a ver ¿hacia dónde? ¿hacia acá? no sé si acá no hay nada déjame pasar bendy ¡híjole! híjole ¿híjole? ¿esfo lo vienen otra vez esas cosas? escuché ahorita a una señora no amigos no sé dónde carajo está la cochina tarjeta así que creo que lo voy a poner pausa porque si no me voy a tardar ahorita que lo encuentre pues regresamos bueno amigos me metí y me volví a meter a esta habitación de aquí y me di cuenta que acá arriba hay un un agujero así que me imagino que tengo que subirme con el poder y bendy se queda abajo no bendy no ¿por qué? ah ya ¿aquí qué es? aquí no sé qué tengo que hacer aquí a ver si no me trabo aquí porque no veo qué puedo hacer aquí en esta habitación subí nomás pa' qué ah tiene números esto en cada cuarto tiene un número pero pa' qué ese número no puedo abrir ninguna what? ¿qué tengo que hacer aquí? bendy se quedó allá abajo esperándome a la ronda ¿tengo que hacer algo aquí? pero si no me deja abrir ninguna puerta déjame ver aquí es para no es para sacar comida ¿es neta? ¿es que tengo que hacer algo? no no creo a ver déjame lo agacho ala ah aquí hay otro agujero ¿qué decía yo? y ahorita bendy se quedó solito allá abajo ¿como que no le hagan nada? ah de estas cosas no pero ábrete oh aquí estamos ah pues aquí está la tarjeta ah me apareció otra vez el joydre otra vez lo video pasado nos apareció y desapareció y otra vez nos volvió a aparecer ¿será que nos da consejos? pero está en inglés no lo entiendo ah me va a estar apareciendo para darnos consejos o qué si lo diera en español no le entiendo nada de lo que dice mi padre o mi madre o alguien más en mi familia ok yo y Drew de nuevo amigos pensé que ya no lo íbamos a volver a ver pero bien volvió a aparecer aquí ¿qué estás hablando de esto? mira no creo que estás listo para esto pero aguanta a tu dinero de la comida hay algo que te mostrará si yo te lo sé algo va a hacer algo va a hacer ¿qué carajo hizo? algo me hizo algo me hizo no digan estamos en el así como empezamos el primer juego de Bendy estamos en el ay ¿cómo se llamaba? su estudio de de Joey y Drew estamos aquí por acá estaba la máquina de tinta no digan estamos en su estudio nos trajo a su estudio guata ¿para qué nos trajiste aquí? ah me tengo que sentar yo no me quiero sentar a ver películas a ver nos trajo a su estudio del primer juego en donde se desarrolló el Bendy en The Machine ok ¿qué nos vas a enseñar? ¿qué nos vas a enseñar tú? a ver el real Joey Drew el único que le entendí de todo lo que está diciendo Henry Stein era el personaje que teníamos vamos a tener otro juego éramos Henry Joey usó una máquina para crear otro mundo un mundo creado de papel ¿para qué me está enseñando tantas cosas? ¿me está enseñando su historia de su estudio? ¿o qué? ángel Alison Pendle ah sí la voz que hizo para Alice sí nos está contando como que la historia de su estudio de lo que fue el Bendy en The Machine de lo que fue el Bendy en The Machine una familia pero no un cartón algo real ¿esto me va a servir de algo siquiera? ¿todo lo que me está enseñando? o no más está contándome una herida una herida 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 casi humana que Audrey es hijo no sé de quién hija más bien es hija de no sé quién nos acaba de decir ahorita algo así él que está Audrey y es hija de no sé quién déjame sola no le cree lo que le dijo ¿verdad? no le cree lo que le dijo nombró un buen de como que la historia del otro juego y algo así le quiso decir algo así le quiso decir como que ella es hija de no sé quién parece que sea hija de Henry ya bueno ya agarramos aquí la tarjeta que ocupaba ahora voy a ver hacia acá me tengo que regresar híjole y bendy no está aquí ¿a dónde te fuiste? ay no digan a la ron hijo de la déjenme en paz ojetes espérale 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 este está muerto y le estoy pegando me está hablando Wilson ¿eh? ¿qué carajos y bendy? está bien ¡ah! 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 solo falta este de aquí muérete ¿dónde está bendy? ahí lo dejé esperándome ahí abajo ya no es ¿cuántos de estos son? muérete ¿cuántos de estos son? ¿y bendy ya se fue? ¿lo dejó solo? ¿para dónde era la cochina traje esta aquí ¿verdad? ah sí yo le digo cochina te voy a que me ayude a entrar aquí a ver tengo que encontrar esta cosa we are the keepers nosotros somos los keepers algo así es que keepers y aquí está bendy ¿cómo carajo apareciste? ¿de dónde carajo apareciste? bendy vean está desmoronando ahí ¿con todo ruido o qué? se transformó en bendy normal no digan con razón no lo vi ahorita no me digan que te vas a transformar en malo desapareció híjole no se va a hacer malo se va uy esa canijo ya tenía que no me parecía canijo ¿me tengo que meter aquí? uy ok aquí hay una radio archi carter que carajo vean aquí hay un morido aquí hay un morido aquí hay un morido no pues no vean aquí hay muchos muertos hay tres muertos aquí guata no puedo pasarme por allá no aquí hay un muerto uy otro código hijo de la roña ¿de dónde carajo consigo el código ahora? la la colchina nota de voz no me dice del código porque ahí tengo que poner un código aquí pero aquí los muertos tendrán que ver no o no sé no me estoy no creo que tengan que ver estos pero déjame revisar la nota no creo que no me dice nada creo que la nota no pero aquí me pide un código y aquí es para mejorar el tubo pero no lo puedo mejorar todavía me faltan tres de estos y ya pero no no tengo de estos híjole ah pues el código está ahí no no es este 520 ¿qué? 23 no sé si sea ese y yo me regresé todo a ver si era ese y yo me regresé como bestia hasta el otro lado no hombre híjole y ahí va a salir alguien de ahí de la coladera alguien va a salir de ahí keeper keeper ¿pero quién qué carajos qué carajos bien ahí se ve como una pantalla y se ve como alguien no sé si ese es el tal keeper qué es tu propósito algo así dice mi nombre es audrey quiero regresar a casa ¿me puedes ayudar? no sé qué significa pues ya déjame pues hombre creo que sí puedes keeper con él pero quiero ver con él a mí me puedo meter ¿no? este mente está ahí es de keeper ¿no? ya de keeper no sé qué significa en español ya me quiero ir ya me quiero escuchar ya me quiero ir ¿puedo dejar de hablar? del mochón espero que no te entiendo nada ¿quién te creó? ¿algo así? ¿de dónde vienes? ¡Wilson! ¿los hizo Wilson o qué carajo? Wilson dice que lo hizo ¿no? ¿por qué era por Wilson o algo así? hiper dangeros no sé qué carajo ¿te la puedes dejar de hablar? de veras ¿y Wilson ya no se supo de él? ya no se supo ¿qué le pasó? ya espera no regresa me tengo que huir por aquí porque a mí me están no sé qué carajo activaron ahí como gas y me voy a morir auto safe ok aquí se guardó aquí se guardó que roñas ¿qué es eso? ¿qué es eso? no digan ¿qué carajo era eso? ahí acabo de ver a alguien híjole no me digan que tengo miedo tengo mucho miedo a ver déjenme a ver cuánto voy de grabación amigos no sé porque la verdad no sé cuánto voy voy 24 minutos voy a avanzar ¿qué carajo? ¿qué? ¿quién me mató? ¿qué es eso? a la roña ¿qué es eso? no puedo cargar el tubo ¿qué es eso de ahí? hijo de la ¿qué roñas es eso? no, ¿qué es eso? no puedo bajar porque está esa cosa ahí ¿qué es? es un nuevo enemigo es que carajo ¿qué carajos es eso? hijo de la roña ¿y ahora qué tengo que hacer? no puedo ni cargar el tubo necesito que se largue esa cosa es que se la va a la vez hijo de la vil roñez es que este no va a venir para acá allá está allá está cochino no digan me va a matar si me ve hijo de la vil roña hijo de la roña ¿qué es eso? a la nube ¿qué carajo es eso? ok aquí hay una palanca ok ah, este era un radio o una nota de voz pensé que no era nada pensé que era algún objeto entonces que luego me encuentro allá está esa cosa necesito que se vaya ¿no? algo se abrió con esta palanca no sé qué pero algo se abrió ¿qué roñas eres? ¿qué roñas eres? vean eso ¿qué se abrió? hijo de la vil roña ¿qué se abrió? ¿aquí? aquí es para esconderme ay no mejor me voy de aquí híjole me tengo que volver ahí por ahí y aquí está otro ay, escaleras ¿qué carajo es eso? híjole ¿qué tengo que hacer ahora aquí? otro de estos como radio no sé no lo entiendo que ay, no sé cómo puede pasar para allá ahí está esa cosa ¿sero que sí me tengo que subir por ahí? no es capaz de que me muero ¿me subí aquí para qué? ¿para qué me subí aquí? aquí hay una escalera mira qué susto ¿qué onda con el cochino ruido de esa cosa? no, algo tuvo que haber para algo subí aquí ¿no? a ver me voy a bajar porque aquí ya no sé ya me vio 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 ¿de aquí venía? falta que sí ya me estoy regresando ah no de hecho no de aquí no había venido viene a dar al otro lado y ahora aquí ¿qué? esa cosa anda allá afuera vean esa cosa anda allá pero ¿qué tengo que hacer aquí? ¿algo tengo que hacer? monedas aquí aquí está alguien muerto ahí está esa cosa me imagino que tengo que esperar que se vaya para allá o ¿se mete aquí? no creo que se mete aquí errónea errónea a ver ok necesito cargar esto ¿no? pero no me dejan hijos vean esa cosa ¿dónde carajo saliste? ¿de dónde carajo saliste? esa cosa me va a levantar y me va me va atacar pero primero quizás jugar un juego oh me encanta jugar juegos un moñito. Se tapó la cara con la mano. Que tengo que encontrar no sé qué cosa. Algo tengo que hacer ahora. Hijo de la reina. Hijo de la virgones. Ay, ¿te desapareció esa cosa o qué? Ah, no, que va a desaparecer. Ay. Esa cosa ahí viene. Creo que la voy dejando hasta aquí, amigos, porque la verdad ya no sé ni cuánto voy de grabación. Llevo 33 minutos, amigos, así que yo creo que sí hasta aquí la vamos a dejar. En el siguiente video voy a ver qué carajo tengo que hacer. ¿Por qué algo tengo que hacer? Tengo que activar electricidad o algo. Y la verdad no sé de dónde. Ah, bien, ¿puedo subir más para acá? Ah, pero ya había subido aquí. Sí, ya había subido aquí. Sí, amigos, en el siguiente video vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder, no sé qué carajo tenemos que activar aquí. Algo de alguna palanca o tenemos que activar electricidad o algo. Porque en la parte de allá, la palanca no me dejó bajarla hasta abajo. Tengo que encontrar otra cosa. Así que en el siguiente video, amigos, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y pues, espero les haya gustado este video, amigos. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.